hola qué tal soy ángelo delgado estudiante de segundo año de técnico deportivo en la universidad los lagos y a continuación le voy a dar una breve introducción de la sobre la psicología del deporte bueno la psicología deportiva es un área que día tras día está adquiriendo mucha importancia entre los deportistas para que logren su objetivo es así como pueden marcar la diferencia entre quedar en el camino o alcanzar tus objetivos es un plus para alcanzar tu meta y que no sólo con trabajo duro puedes conseguir la psicología es el estudio del comportamiento humano ahora si lo llevamos al ámbito deportivo es el estudio de comportamiento humano ya sea en el aspecto psíquico o emocional dentro de la actividad física o deporte su objetivo principal es el aumento del rendimiento a partir del trabajo psicológico en tanto la psicología también puede ser llevado a cabo en el ámbito de la salud el rendimiento ya sea a nivel profesional o amateur y en la formación para futuros deportistas es aquí donde requiere de real importancia la psicología deportiva debemos orientar a nuestros a nuestros niños que se están formando hay que crearles personalidad carácter carácter por sobre todo y una mentalidad ganadora ya que cuando somos niños no tenemos la madurez suficiente como para enfrentar ciertas situaciones en el caso de que nos vaya bien mantener un equilibrio y en el caso que también nos vaya mal poder seguir adelante con una mentalidad positiva en cuanto a la definición y la implicancia en la práctica deportiva de los procesos psicológicos de personalidad y comunicación nos vamos a referir a la personalidad como número uno son cualidades que nos hacen ser únicos e individuales frente al medio que nos rodea pero hay dos factores importantes que hace que tengamos como resultado nuestra propia personalidad la primera llamado el temperamento es una característica que una característica genética y el segundo llamado carácter se desarrolla a través de nuestras experiencias de vida con lo que vamos aprendiendo durante la vida y y que nos hace modificarnos la comunicación es el proceso que consiste en el intercambio de mensajes entre dos más participantes con el fin de transmitir o recibir informaciones u opiniones distintas ambos procesos son realmente importantes dentro del ámbito deportivo si no desarrollamos nuestro carácter no tendremos suficiente personalidad y valor para poder comunicarnos con los demás no podemos expresar nuestros sentimientos y en caso que practiquemos algún deporte colectivo por ejemplo es necesario entregar una alerta o una orden en un momento que lo requiera una jugada específica si estamos hablando de un deporte colectivo y así como para dar un ejemplo no sólo en lo deportivo sino que también como experiencia de vida también me sucedió cuando estuve cuando estuve en la educación media creo que que no tenía la suficiente personalidad en este caso carácter 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 y también en temperamento como para poder expresarme y levantar la mano y decir mi opinión cosa que ha ido cambiando con el tiempo a medida de que he tenido experiencias y mi carácter se ha ido desarrollando en ese sentido y ahora también puedo 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 decir que puedo dar mi opinión con respecto a algo que se esté hablando o se esté o se esté debatiendo así que yo creo que es muy importante crear el carácter las experiencias y también el factor genético también influye pero yo creo que es más el carácter lo que se va desarrollando en el tiempo con tus experiencias en el colegio ya sea en tu casa en el hogar en tu trabajo en este caso así que yo creo que es demasiado importante el carácter el carácter para poder comunicarnos y poder expresar lo que nosotros sentimos en relación a cuál crees tú que son los dos procesos psicológicos más influyentes dentro de la actividad deportiva bueno yo yo puse dos que son el proceso de motivación vamos a referirnos a la definición es una energía personal que tengo para dirigir para dirigir mi conducta dependiendo de mis necesidades y eso generó una acción que generó esa motivación en el ámbito deportivo puede existir muchas necesidades como por ejemplo querer ganar querer superarse por falta del dinero querer ser el mejor desear ser campeón entre otros y eso es una motivación además existen dos tipos de motivación la intrínseca que es la es porque yo quiero hacerlo porque fue mi sueño de niño quiero ser futbolista un ejemplo y la extrínseca sería salir de la pobreza porque mis padres me dijeron que lo haga se refiere a factores externos y la otra es la autoconfianza que se refiere a la percepción que tiene la persona sobre sí misma y si éste está capacitado para enfrentarse a una determinada tarea en el medio externo ambos procesos siento que son importantes dentro de la actividad física y más aún dentro del deporte sobre todo de alto rendimiento aunque son todos importantes y todos van de la mano pero refiriéndome a los señalados anteriormente como lo es la motivación me voy más por la intrínseca personalmente tuve la oportunidad de cumplir mis sueños de ser futbolista como como algunos saben por ende puedo decir que mi motivación fue intrínseca ya que nadie influyó para que yo tuviese esa motivación por lo menos desde que yo era un niño ya después de mi proceso de adolescencia hay factores extrínsecos que se que se involucran son más fuertes que te acercan aún más a cumplir tus sueños cierto pero para eso debe existir también la autoconfianza creer en tus cualidades creer en tus capacidades ya sean físicas emocionales psíquicas deportivas tu talento ya que sin creerte el cuento esa motivación no será la misma por eso es importante creer en uno mismo creer en tus capacidades creer que eres bueno adecuándose a la realidad obviamente si tienes las condiciones para hacerlo tienes que creerte el cuento tienes que tener una mentalidad fuerte ganadora que las cosas te van a resultar como tú quieres yo creo que si uno quiere las cosas se puede es como como dice el dicho la definición e implicancia con la actividad deportiva de la teoría cognitiva y la teoría sistémica para la teoría cognitiva es el proceso mental donde se generan nuevas redes neuronales el proceso donde se genera aprendizaje acumulación de imágenes mentales que nos llevan a una mejora toma de decisiones y por ende leo mi rendimiento deportivo la teoría sistémica se basa en la interacción están todos conectados somos todos unos ya que cualquier modificación afectaría al todo bueno la teoría cognitiva es como como bien dice ahí son imágenes mentales que nos van quedando en el recuerdo contra más experiencia hayamos tenido esas imágenes en algún momento las vamos a tener que usar cierto y nos van a hacer actuar de mejor manera ya sea en un gesto deportivo en un movimiento como cualquiera cierto que sea significativo eso va a quedar ahí y la teoría sistémica se basa en la interacción cierto de más que nada grupal cuando te conectas con si hablamos de un equipo de fútbol tienen que estar todos viviendo lo mismo todos concentrados todos conectados si uno si uno falla el otro también va a tener que estar ahí atento para poder para poder tapar ese vacío ese error cierto entonces acá es un poco más complejo porque son muchas más más personas involucradas y la teoría cognitiva la teoría cognitiva como es algo más mental de uno pero la idea es que todos estén conectados si es que en un grupo o en un equipo de fútbol de básquetbol siempre lo llevo al fútbol que es como lo que me gusta a mí es lo que trabaje también entonces es importante esa esas sensaciones que se den entre entre el grupo por eso también es importante que que se comunique que se lleven bien que sean amigos dentro del campo de juego entonces por eso también tiene que ver lo cognitivo con él lo sistémico ahí como que se relaciona porque todos están pensando lo mismo sobre todo un equipo que es campeón siempre se se basa en eso que se conoce seco de seco cohesión en como grupo cierto para para lograr objetivos bueno por último cuál de las corrientes psicológicas es la más influyente o la que mejor explica el rendimiento en deportes individuales yo puse el modelo conductual que se refiere a la repetición de conductas o movimientos si lo llevásemos a un deporte sería repetición de gestos técnicos propios del deporte que se practica donde se basa en el aprendizaje por repetición hasta buscar la perfección bueno lo puse conductual porque más arriba no 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 estaba la la definición pero el modelo cognitivo conductual en la mezcla de ambas puede producir aprendizaje realmente significativo para perfeccionar un movimiento o tarea motriz al post la elevación del rendimiento deportivo en síntesis es llevar lo que tengo pensado a la realidad lo ideal para deportes individuales según mi opinión ya que no requiere la conexión de más personas como el sistémico para poder llevar a cabo una tarea o aprendizaje cierto al contrario el modelo sistémico como decía recién que por definición es para deportes colectivos donde se abarca a muchas más personas que deben estar interactuando o conectados entre sí aunque los deportes colectivos también se utiliza mucho el modelo cognitivo conductual si hablamos de formación de jugadores escuelas de fútbol ya sea el básquetbol volei ya que debemos desarrollar y enseñar la mecánica del movimiento entonces ahí uno tiene que ser más detallista enseñar la mecánica del movimiento objetos técnicos cuando se están formando eso debe ser al detalle para cumplir con los procesos de aprendizaje correspondientes según la edad y al deporte lo que hacemos generalmente en las escuelas de fútbol siempre se enseña desde lo simple a lo complejo primero se le da una explicación verbal cierto se les da una se les da una una explicación del ejercicio o del gesto que queremos que aprendan cierto entonces primero ellos se lo imaginan en la mente ellos están ahí imaginando porque aquí aparece la imaginería como como lo hablamos en clase cierto y después uno le demuestra para que ellos también puedan aprender de las dos formas cierto ya sea cognitivo porque están escuchando están procesando esa información que uno le está entregando y luego conductual que es cuando ya hacen el movimiento o hacen el gesto así que van de la mano van de la mano no sólo no sólo lo de lo individual en los deportes individuales sino que también en los colectivos también se usa mucho y eso también puede generar el aprendizaje significativo que es el que queda para toda la vida